Entre tú y un pretexto, nadie pudo a mí llegar Ignoré sentimientos, busqué en mi libertad Llegaste tu indigno brazo, me dijo batalla Y hoy no tengo ya razón de escapar Escapan mi corazón y cierro mis amores Y siento que contigo voy atrás y a vivir A tu lado me ha importado, mi única verdad No tengo ya razón de escapar Cuento tu mirada, tu manera de creer Es la puerta de esta mierda Y que imagínate Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Ayer lo que buscaba en los brazos de este año Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.